Atención, seguimos en TV Crecer, estamos de vuelta y vamos a hablar de lo que son los problemas oculares más frecuentes en los chicos chiquitos. Para ello tenemos una eminencia. Sí, una eminencia. La doctora Paula Rinaldo. ¿Cómo andas, Paula? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ella es del Hospital de Clínicas, el famoso Hospital de Clínicas. Ya la han visto a través de TV Crecer. Bueno, y un poco la idea de acá es hacer la cronología desde que nace el bebé en los primeros meses. Muchas madres te preguntan, doctora, ¿hay algunos pediatras que me mandan un fondo de ojo, otros que no? ¿Qué hay que hacer para estar seguros que un chico ve bien cuando nace? Bueno, cuando nace el primer control, más o menos en el mes de vida, no tiene que ser enseguida. A veces lo hacen en la maternidad, pero si no se lo puede hacer con un oftalmólogo cuando ya está de alta, es el famoso fondo de ojos. No es tanto para ver si el chico ve o no ve, sino para detectar una enfermedad grave, que es el retinoblastoma, que es un tumor más frecuente en los niños. Después de ese primer control del mes... Pero con eso también puedo decir que todo está bien, que ve... Podemos ver como... La madre dice, ¿cómo estoy segura que ve? Eso es con las actitudes y cómo uno ve exactamente al bebé. Cómo lo ven los padres y cómo lo ve el pediatra. Si el pediatra ve que el niño fija, que sigue ciertos movimientos... Si fija la mirada, sigue la lucecita... Exactamente. Y después, al año, ya es el primer control con el oftalmólogo. Y el oftalmólogo tiene otros métodos y otros test para poder decir si el paciente del bebé ve o no ve. De un ojito y del otro. Perfecto. Entonces, ¿los bebés ven desde que nacen? Ven, pero no con la agudeza visual de los adultos. La agudeza visual de los adultos se alcanza alrededor de los seis años. O sea que es un... Ah, mirá. Sí, es un trayecto de desarrollo de la agudeza visual. Es como la diferencia entre la telecomunia y el HD. Sí. Digo, ¿no es cierto? Como para pensar, porque uno imagina, decís hasta los seis años, y uno imagina que ya después de los seis meses se está viendo perfecto, pero no. No. Por ejemplo, cuando este hito del desarrollo neurológico que tienen los bebés, de la sonrisa social, para cuando ven la sonrisa social, los tres meses los chicos distinguen bultos, la cara de la mamá de cerquita y no mucho más. Y después, con el tiempo, cada vez van desarrollando más agudeza visual. Alcanzando lo mismo que de los adultos a los seis recién cuando empiezan el colegio. Ah, mirá. Bien, un mito que se da mucho en las mamás es que piensan que los bebés nacen ciegos. O sea, totalmente falsa. No, no ve cuando nace. No, entonces decimos que ve. Pero no, con tantas dudas. Ahora, dentro de las cosas más comunes, te voy a preguntar dos. Primero, la conjuntivitis. Generalmente, cuando nacen, a veces tienen una leyora al ojo, hay que hacer el diagnóstico de si tiene lagrimal tapado o si tiene conjuntivitis. ¿Cómo es eso? En general, el lagrimal tapado también es súper famoso. Puede ser normal hasta el año de vida. Hasta el año de vida se espera a todos los bebés, que pueden desarrollar con un poquito más de tiempo la vida lagrimal normalmente. ¿Qué pasa con los chicos que les lagrimea o que tienen epífora desde el nacimiento y hacen conjuntivitis a repetición en ese ojito? Que en general es unilateral. O sea, que si un niño hace dos o tres veces durante el primer año de vida conjuntivitis en un solo ojito, hay que sospechar que tienen lagrimal tapado. Perfecto. ¿Y le doy gotitas, no le doy gotitas? Nosotros a veces decimos, como pediatras, bueno, le veo el ojo, está todo perfecto y le lloro un poquito, pienso que el lagrimal. Ahora, si le veo todo el ojo rojo, digo, bueno, acá hay que agregar un antibiótico en gotitas. ¿Esto es así? Es así. En general, cuando tienen el lagrimal tapado, juntan un poquito de secreciones, un poquito de lagaña, como decimos, pero nada más. No es que se pone el ojo muy hinchado o con una conjuntivitis franca que tiene la conjuntiva más roja. Claro. O sea que si tiene un poquito de secreciones, por ahí se puede hacer un lavadito con unas abuelas con té y estamos bien. Y controlar, por supuesto. Si es a repetición, entonces consultamos al especialista. Y ese tiempo que, digamos, mientras el lagrimal está tapado y genera esa supuración, no tiene ninguna contra, digamos, porque uno dice, se espera un año, entonces uno está con el bebé con el ojito que cada tanto se le pega y demás y siente que tal vez ese ojito está sufriendo. Es la consulta de las madres, pero no trae ningún problema. No pasa nada. Ningún problema que le llore, que tenga un poquito de secreciones dos o tres días, nada. Y tampoco tener que hacer uno o dos ciclos de antibiótico en un año tampoco trae ningún problema. Perfecto. La pregunta clásica de la madre, doctor, ¿desvía el ojo? Muy importante. Si las madres se dan cuenta que en algún momento algún ojito se les escapa o si lo ven en las fotos de la familia, que es otra cosa muy frecuente. Pero yo te digo esto los primeros meses, porque viste que al principio los primeros meses, después veo más adelante, pero los primeros meses los desvío un poquitito. ¿Cuándo se termina de madurar para decir ya no los debería desviar más? Después del año. Todo después del año. Hay que tener mucho cuidado también con los chiquitos que tienen la nariz por ahí muy chica, que a veces parece que están desviando, que tienen una desviación hacia adentro. Y es más que nada un efecto visual. Exactamente. Y tiene que ver con la naricita muy chiquita y cuando después crecen y les crece la nariz entonces nos damos cuenta que no tenía nada. Pero después cuando son más grandes, muy importante detectar que hay un ojito que desvía. Los ojitos que desvían y que no fijan no pueden alcanzar este desarrollo neurológico hasta los 6 años que hablamos recién. Y es muy importante detectarlo para poder corregirlo y que sí se desarrolle la visión. Entonces ver las fotos y estar atentos y en algún momento viene. ¿Y se corrige con lentes? Y en algunos casos se puede corregir con lentes y en otros casos son quirúrgicos. Depende de cada caso en particular y lo ve el oftalmólogo de referencia. Y para terminar, ¿qué nos dice acá nuestro productor que tenemos 30 segundos? ¿Qué tiene que ver la mamá en la foto? Porque dice, ah, yo qué tengo que ver en la foto. El reflejo rojo. ¿Vieron que se ven los ojos rojos? Si uno ve una diferencia entre el rojo de un ojo y del otro, eso ya es un signo que puede tener una leve desviación. ¿Qué quiere decir una diferencia? Le tiene que caer el puntito en el mismo lugar del ojo. Si uno es rojo y el otro está anaranjado tirando a blanco, quiere decir que hay una desalineación de los ojos. O si no, francamente, a veces se ve que un ojito está para encostado. Perfecto. Bueno, doctora, ya dijiste todos los tips para todas las mamás en bebés, así que gracias por acompañarnos. Por favor, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Vamos, entonces, estuviste haciendo notas. Sí, estuvimos. Hablábamos temprano de aplicación de vacunas, que no era inyección, sino una aplicación tecnológica. Exacto, una aplicación para informar a la mamá e inclusive para que los chicos puedan jugar y perderle el miedo a esto de las vacunas y saber por qué es tan importante. Entonces, estuvimos con Jorge Catella, que es el gerente de marketing, estuvimos con el doctor Estambulian, donde realmente hicieron un producto que es muy bueno para informar y para poder perder el miedo y saber lo importante que son las vacunas. A ver. No, 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 no ¡Gracias!